Muy buenas noches. Estamos en nuestra sección de Bienestar Total. Sean todos ustedes bienvenidos. Hoy nos encontramos con la licenciada Gabriela Fernández. Ella es psicóloga egresada de la Universidad Francisco Marroquín y ella es nuestra invitada de esta noche. Quiero empezar dándole primero que todo la bienvenida a ella y a todos ustedes. Esta sección es de bienestar. Vamos a tocar siempre temas que nos ayuden a sentirnos un poquito más felices y un poquito más conformes con esta existencia material. Entonces el tema que vamos a tratar con Gabriela es el feminismo. Es un tema candente. Es un tema realmente cante, ¿verdad? Entonces, Gabriela, muy buenas noches. Bienvenida. Buenas noches, Pilar. Gracias por invitarme. Ok. Entonces, Gabriela, fíjate que hemos visto un gran movimiento de mujeres que se han levantado a lo largo del mundo y pretenden representarnos a todas nosotras y realmente algunas de nosotras definitivamente no nos representan porque es un feminismo que es, a nuestro parecer, algo machista, porque toman, digamos, como una actitud demasiado masculina desde todas las posturas. ¿Tú me puedes decir psicológicamente qué es lo que sucede en estas mujeres? Lo que está pasando últimamente con esto de las protestas feministas un poco extremas es que pasa esto, ¿verdad? Se van al otro lado. Yo no sé si la llamaría tanto que se han vuelto un poco más masculinas, sino que un poco bastante impotentes, imponientes. Es esta locura que ha empezado, si lo puedo llamar así, de ponérsele por encima al hombre y se ha vuelto algo tan fuerte, tan imponiente, como había dicho antes, de poner mis valores sobre los del otro, que se podría decir que se les fue de la mano a estas mujeres. Desde la parte cognitiva se vuelve como una obsesión, un tema obsesivo que no puedo dejar hasta conseguir mi meta y toda mi vida se vuelve, se torna alrededor de este mismo tema. ¿Verdad? Entonces llego hasta un punto de extremo, donde ya no sé cómo parar el tema y me voy hasta pasar los límites de un tercero. Sí, o sea, es una obsesión, según lo que tú explicas. Desde una perspectiva sí se podría ver como una obsesión de poder vencer a este patriarcado, de vencer a esta línea masculina que hemos vivido muchas durante muchísimos años, pero que se volteó de la otra cara de la moneda y que ahora es imponer la ventura más femenina como la única verdad y como la única que puede liderar las casas y el mundo entero. Sí, la mujer ha sufrido realmente maltrato bajo el yugo del hombre. A través de la historia, el feminismo como tal es un movimiento que se levanta por razones completamente diferentes a las cuales, digamos, como lo han direccionado en los tiempos actuales. Entonces, de todos modos, es válido la lucha de la mujer por conseguir un espacio, por frenar el maltrato, porque sí, las sociedades en las que vivimos son de extremo machismo. Y partiendo desde el punto de vista de que las que forman la sociedad, las que realmente gestan en el vientre y forman la conciencia, somos las mujeres. O sea que si el hombre es machista, en gran parte es responsabilidad de las mujeres que los han formado de una manera machista en una sociedad en donde el machismo es, digamos, como lo que prevalece. Entonces, creo que es como que hay que educar, Gabriela, a la mujer en cómo formar a las nuevas generaciones. Completamente. Al final, como tú lo dijiste, la mamá es una de las promotoras en el machismo en las casas. Entonces, yo creo que el educar a las niñas, a las mujeres en casa, a creer en ellas mismas, a seguir sus principios, sus metas, validarlas, que crean en ellas, es completamente necesario. Pero siempre educándolas en el plano donde las estás, estás promoviendo el respeto hacia el otro, hacia el hombre también, porque el hombre y la mujer me dicen respeto igual, ¿verdad? De una forma, la mujer sí es cierto, ha sufrido muchísima violencia por muchos años, pero yo creo que comparar a las feministas de ahora, a las feministas de hace muchos años, que lograron que pudiéramos votar, que lograron que pudiéramos usar pantalones, ¿verdad? Es muy diferente y yo diría casi imposible poder compararnos a esas mujeres, a esas feministas de ese entonces. Hemos guinado muchísimos terrenos, realmente, pero como se está perfilando ahorita, es, digamos, como de una forma muy violenta, pelear por nuestros derechos, este, no es como tan racional, ¿cómo lo mires? Sí, hay muchos derechos que todavía tenemos que pelear por, es, no podemos negar la diferencia de salario que las mujeres, yo voy a hablar de Guatemala, que recibimos en comparación de hombres, la cantidad de puestos que se le ofrecen a mujeres en comparación de hombres en, por lo menos en la parte empresarial, política en Guatemala, sí es diferente, eso no lo podemos negar. Pero sí se puede luchar y se puede poner nuestras opiniones y nuestros derechos, se pueden poner de una forma pacífica, respetuosa, que al final es lo que estamos pidiendo, ¿verdad? Que se nos respete. Y si nosotros lo que queremos es respeto, tenemos que invitar a los demás a respetar también. Pero entonces no nos estamos comunicando con un grupo de mujeres que de una manera asertiva, o sea, tenemos que hacer que el movimiento feminista sea asertivo, la manera en que queremos comunicar que basta de maltrato, que basta de que nos clasifiquen de una manera como que no podemos, como que no tenemos capacidades y que aunque tenemos capacidades, nuestras capacidades ni son valoradas ni son reconocidas, ¿cierto? Exacto. Y estas marchas, muchas de las marchas feministas que hemos tenido en Guatemala que destruyen parte de las calles, que manchan las paredes, que gritan, que, ¿verdad? Yo he oído muchísimos comentarios de personas, incluso mujeres, diciendo es que las mujeres solo piensan con el corazón, ¿verdad? No piensan, solo actúan. Y no es cierto, las mujeres pensamos, somos muy inteligentes, somos muy capaces, pero lamentablemente este tipo de acciones están representando otro lado de las mujeres que estamos luchando para que se nos quite eso. Claro, y aparte tenemos una capacidad fisiológica, digamos, el diseño del cerebro de una mujer y el diseño del cerebro de un hombre, o sea, realmente son muy diferentes y las capacidades realmente son diferentes, aunque todos tenemos los mismos derechos, pero la capacidad de una mujer que puede ver varias cosas al mismo tiempo, una mujer puede ser ejecutiva, criar los hijos con valores, estar pendiente de su pareja, en fin, o sea, realmente somos polifacéticas y si somos bien representadas por un movimiento feminista que realmente resalte todos esos valores que tenemos, entonces vamos a poder ganar todas esas batallas, ¿cierto, Laura? Completamente, y al final el término feminista, literal, como se especifica el término feminista es la búsqueda de la igualdad de género, no busca ponerse sobre encima del hombre, ¿verdad? Y ahorita lo que está apareciendo es que van en línea de sobreponerse a los derechos del hombre, es voltear esto completamente. Peleando de la misma manera, o sea, peleando como el hombre, o sea, peleando con violencia, entonces realmente ¿qué estamos haciendo? Completamente. Yo quiero también ahora irnos por otro lado porque resulta de que hay muchas mujeres que son maltratadoras, que maltratan a los hijos, que también maltratan a los esposos, todos. Entonces, ¿esto es alguna enfermedad de tipo mental? Pueden haber, sí puede haber implicación de una enfermedad, un trastorno mental, sí existe evidencia de mujeres con un trastorno de personalidad antisocial, ¿verdad? Que la parte antisocial no tiene que ver con lo que coloquialmente conocemos de no me quiero involucrar con la gente, sino que es anti la sociedad, sí hay personas, muchas mujeres violentas, agresivas físicamente, por un trastorno mental, ya sea de personalidad, una bipolaridad, que podemos llegar a manías muy fuertes donde llegan a la violencia física. Entonces, sí puede haber, sí puede estar involucrada en la parte de un trastorno mental. Pero también hay muchas mujeres que por querérsele imponer al hombre y que también muchas veces han sido violentadas ellas desde chiquitas, entonces toman esta actitud de, bueno, si la única forma es ser violenta, voy a tomar esa actitud. Entonces yo me le voy a poner sobre encima a mi esposo o a mi pareja, ¿verdad? Y que lamentablemente la ley no protege al hombre en este tipo de casos, ¿verdad? Muchas veces es, bueno, pues que ella se está defendiendo, ¿verdad? Y yo respeto, yo protejo mucho que a una mujer se le lastime y se le viole. Entonces, hay que protegerla, ¿verdad? Pero hay que saber identificar cuando la mujer también está manipulando la violencia. Exactamente. Bueno, a la mujer por años se le ha violado, se ha abusado de sus derechos. El movimiento feminista realmente no es únicamente, no está peleando únicamente por una lucha laboral, sino que está peleando por un montón de cosas, ¿verdad? El portar un cuerpo femenino realmente como nos invalida para muchas cosas según la sociedad en la que crecemos. Hay sociedades en donde ya este tema está un poco más evolucionado, pero en resumidas cuentas, la mujer es tratada como impúdico ganado, ¿verdad? Como un objeto sexual. Un objeto sexual. Pero ha ganado muchísimas batallas y las mujeres hoy día están ocupando lugares que antes solamente eran los hombres. Y el mensaje que queremos dar a hombres y mujeres es que todos somos seres humanos, que tenemos que tratarnos con respeto, que tenemos que valorarnos y que tenemos que luchar, pero una lucha pacífica, una lucha consciente, una lucha más racional y menos como arcaica. La manera vieja de pelear hay que dejarla a un lado. ¿Cuál sería, Gabriela, el mensaje que tú le darías a hombres y mujeres para mantener una mente sana? Estar sanos psicológicamente con respecto al machismo, al feminismo y a todo esto que a la larga yo particularmente lo miro como enfermedades de la sociedad. Yo hablaría mucho de informarse, ¿verdad? De generar mucha empatía, que al final estamos hablando de personas. Todos somos personas. Sin importar nuestro sexo, nuestro género, nuestra identidad sexual. Esos son otros temas. Pero busquemos la empatía de los demás y a veces ponerse en el zapato del otro. A mí no me gustaría, si yo tuviera que estar en el zapato de esta persona, que me trataran de esta forma, que me hicieran sentir de esta forma. Busquemos la empatía, busquemos el respeto, que todos nos merecemos por igual y que ahí se unen los derechos del tercero. Y bueno, y de no estar de más, hacer grupos de mujeres de apoyo. Exacto. Buscar ayuda, buscar, educarnos, buscar diferentes perspectivas, porque no solo hay una perspectiva de lo que estamos pensando, ¿verdad? Hay miles de diferentes formas de ver las situaciones. Busquemos esas alternativas. Y existen instituciones aquí en Guatemala a las cuales las mujeres que sufren maltrato, que sufren por el machismo, pueden abocarse. Por ejemplo, alguien que trabaje y que esté sufriendo acoso sexual en su compañía y por temor de quedarse sin trabajo y el sostén de su familia siendo madre soltera, tenga que aguantar el acoso sexual de su jefe, por ejemplo. Ese es un tema bastante delicado. Sí, pero sí hay muchos lugares donde pueden buscar ayuda, donde pueden buscar ese soporte para poder abocarse en alguien que pueda hablar por ellas cuando no saben cómo, cuando no han encontrado la forma de hablar o poner un alto. Existimos personas que podemos ayudar a buscar esa voz que falta a veces. Listo, Gabriela. Bueno, entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que no sea la última vez que podamos tocar temitas que le ayuden a las personas a entender un poquito más cómo tener más bienestar en su existencia en todas las áreas física, mental, emocional y a cómo reaccionar y cómo poder buscar de alguna manera alguna solución a las diferentes situaciones que nosotros como seres humanos podemos enfrentar. Gracias por acompañarnos. Y a ustedes, señores televidentes, les agradecemos que nos permitan entrar a sus hogares a través de este medio en Conexión GT. Nos vemos en una próxima oportunidad.